Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Es importante realizar algunos aportes a esta ley reformatoria, a la ley minera. Este proyecto de ley tiene que recoger lo que señala en el artículo 10, 56, 57, 398 de la Constitución de la República del Ecuador y el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Hoy vemos las consecuencias. Hay una contaminación ambiental, hay una contaminación a nuestros ríos, se está destruyendo nuestra madre naturaleza. Hoy los recursos naturales son sujetos de derechos de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. Vengo desde la provincia de Bolívar, desde un espacio territorial donde estamos luchando, exigiendo al Estado que respete a los titulares de los derechos. En los siete cantones de la provincia de Bolívar se encuentran las empresas transnacionales, iniciando con la exploración minera. Creo que es importante, señor presidente, señores asambleístas, hacer llegar las observaciones a la comisión para que tome consideración. Dentro del contenido de la ley deben quedar claramente definidos los conceptos de transversalización como la interculturalidad, pro derechos humanos, pro derechos de la naturaleza y la participación. El resto es subsidiario porque solo regula los trámites administrativos. En lo que respecta a los mecanismos de consulta, nos incorpora en qué momento la autoridad que otorga la concesión para la exploración o explotación debe solicitar los resultados de la consulta que deben ser vinculantes. Por esta razón, recomiendo que se analice tanto la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades que son titulares de los derechos, la consulta ambiental para todos los ciudadanos ecuatorianos que se incorporen como el primer elemento para iniciar los trámites de concesión y de esa manera evitar los conflictos en territorio. Señores asambleístas, en los próximos días presentaré el código de consultas con la determinación de la institución estatal responsable y los procedimientos para aplicar así como las sanciones que se aplicará a los funcionarios que no acaten estas decisiones vinculantes. Las consultas son herramientas importantes para efectivizar la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades en general, de todas las personas en la toma de decisión administrativa y judicial o cualquier actividad que pueda afectar a sus derechos humanos y naturaleza. Para ello es importante entender los conceptos. La consulta previa, libre e informada garantiza, protege y regula el derecho de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios que pueden ser afectadas por cualquier actividad que pueda generar impacto ambiental, social o cultural en sus territorios. El objetivo de la consulta previa, libre e informada garantiza, es garantizar y proteger y que regule el derecho de la consulta ambiental aplicada a las personas en general, que son afectadas por cualquier actividad que pueda generar impacto ambiental, social, cultural y de la naturaleza. Por otra parte, dentro de la propuesta de ley, se aspira que la definición de los gobiernos dentro del territorio que protege debe ser identificado por los gobiernos autónomos descentralizados, debe forzosamente incorporar mecanismo de consulta previa, libre e informada. Con criterio de interculturalidad, sea esto por medio de sus sistemas propios de participación cantonales y mecanismo de democracia interna en los casos de existir pueblos y nacionalidades en circunscripciones territoriales. El decreto ejecutivo número 151 de 5 de agosto del 2021 facilita los procesos de concesiones, tanto de exploración así como la extracción minera, para que de manera expedita y sin resolver los temas inherentes a consulta previa, libre e informada, y consultas ambientales que deben ser resueltos por los titulares de los derechos, los inversionistas ingresen a los territorios en los que la población han decidido proteger la naturaleza o al que es peor. El ingreso al territorio ancestral en los que residen pueblos y nacionalidades. En tal circunstancia, recomiendo a la comisión que se incorpore en la ley una disposición derogatoria que derogue el decreto 151 para que sea la ley que regule los requisitos y mecanismo de obtención de las concesiones y el reglamento a la misma, se definan los pasos a ser adoptados por las entidades responsables. Esto para proteger los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales que podrían vulnerarse los derechos. Creo que es importante, señor presidente, señores asambleístas, garantizar lo que señala en la Constitución. Gracias, señor presidente.